Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar precisamente de Daimler porque el CEO de Daimler confirma que muy pronto habrá Mercedes AMG totalmente eléctricos y bueno como sabemos Hola Calenius ha confirmado que ya han comenzado a trabajar en el primer modelo totalmente eléctrico de AMG y ha hablado sobre la necesidad de llevar a esta automotriz hacia un futuro en el que este medio de profusión sea común en sus autos deportivos y bueno hablemos un poco de aquello bueno la realidad actual de muchas marcas automotrices no deja claro que han comenzado a ponerse las pilas con la movilidad eléctrica hasta el punto incluso de que en un sector a priori poco centrado la eficiencia de las bajas emisiones como el de los autos deportivos están también está comenzando a incorporar nuevas versiones al menos con un cierto punto de electrificación con la vista puesta en un futuro donde los modelos deportivos híbridos enchufables incluso los 100% eléctricos sean algo común bueno Mercedes no es una excepción y es que mientras que la automotriz en la marca principal ya tienen al modelo eléctrico EQC en el mercado en Mercedes AMG muy pronto van a tomar el mismo rumbo con modelos totalmente eléctricos como ha confirmado el mismísimo CEO de Daimler en una entrevista Hola Cali News con el medio Autocar decía esto tenemos que llegar al punto en que los medios de profusión no se consideren importantes porque AMG se centra en la experiencia de los clientes eso fue lo que dijo es por eso que estamos empezando a trabajar no solo en AMG electrificados sino también en nuestros primeros AMG totalmente eléctricos bueno ese es el objetivo de la automotriz bueno y dice que el objetivo de esta automotriz es conseguir que una AMG eléctrico siga sintiéndose como una AMG de toda la vida bueno aunque parezca no ser cierto Mercedes AMG no es nueva en esto de hacer autodeportivos totalmente eléctricos bueno allá por 2013 que bueno ya es lejano a esta altura la lanzaron el SLS AMG electric drive un auto eso sí adaptado a partir de un modelo de combustión y que toda la luz se fue adelantado a su tiempo contaba con 750 caballos como potencia como par máximo 1000 nm de par procedente de 4 motores eléctricos y un paquete de baterías de 60 kW que eso sí solo daba 193 kilómetros de autonomía lo que hizo incluso un récord obtenido en su día como un auto eléctrico como el auto eléctrico de producción más rápido en Nürburgring fuera un reto más si cabe para conseguir completar dos vueltas seguidas al infierno verde esta limitada autonomía también hizo que las ventas tampoco acompañaran bueno hoy con la impresionante evolución que han experimentado las baterías y sistemas eléctricos bueno este pionero de Mercedes AMG resulta hasta obsoleto y parece que ahora sí con una tecnología madura un marco que cada vez más restrictivo y rivales como Tesla y Porsche apretaron con sus modelos totalmente eléctricos ha llegado eléctricos ha llegado el momento de que AMG cree modelos totalmente eléctricos quien sabe cómo será una familia Q de AMG bueno bueno aún todavía no se revelaron detalles sobre estos modelos en los que se trabaja aunque los rumores apuntan precisamente a una versión AMG de la futura versión de producción del Mercedes Vision EQS que debutó a principios de semana en la reciente edición del Salón del Automóvil de Frankfurt bueno sea como sea antes de que eso pueda suceder podemos apostar a que la electrificación irá llegando paulatinamente con versiones híbridas enchufables y bueno con esto me despido adiós camifuera chao